Vamos a conocer a alguien que es un personaje, por supuesto también, ¿no? Todas las semanas tenemos algún vínculo nosotros con el planetario, pero ahora vamos a tener un vínculo con alguien que se mete dentro del planetario. Es curiosa y además indaga sobre todo el fenómeno de los astros, de las estrellas, del cielo. Martita, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Estás por ahí? A ver si te vemos. Sí, sí. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, Martita! Ella es Martita. ¿Quién sos vos, Martita? Ay, ¿cómo están? Bueno, yo soy muy curiosa, ¿saben? Ustedes ya lo dijeron. Soy muy curiosa, me encanta investigar y lo hago mucho con los chicos. ¿Ustedes conocen los capítulos de Martita? Sí, claro. Sí, hemos visto algunos. Contales a los chicos también. Claro. Bueno, los capítulos de Martita están en YouTube. Pueden encontrarlo en YouTube del Planetario. Planetario, vea. Tienen que suscribirse al canal, le dan like y pueden ver todos los capítulos. Hay disponible ahora seis capítulos. Pero eso no es todo, ¿eh? Porque en las vacaciones de julio tenemos un montón de sorpresas para todos y todas los chicos. ¿Saben qué? Tenemos ahora disponible a una de Piratas 360 en YouTube. ¿Qué hay ahí? Además, me imagino que son piratas del espacio, piratas de los mares, ¿qué? Ay, el pirata le tiene miedo a la noche y a la oscuridad. Entonces, como le tiene miedo a la noche y a la oscuridad, él recorre siempre Planeta Tierra buscando el sol. Así que tienen que verlo, porque recorriendo Planeta Tierra se encuentra con un montón de sorpresas y termina viajando al espacio. Y Martita, ¿qué es lo que más te gusta a vos? De descubrir el espacio y todo eso. Y a mí me encanta, bueno, el espacio, me encantan todos los astros de la noche. Ustedes nos miran el cielo y dicen, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo que es todo lo que vemos! Podemos ver estrellas, podemos ver el sol, podemos ver la luna y siempre quiero saber qué hay más allá. Y justamente por eso, porque quiero saber qué hay más allá, mañana tengo una entrevista muy especial. ¿Con quién? ¿Saben a quién voy a entrevistar? ¿A quién? ¿A Mariano Rivas? ¿Lo conocen? No, ¿quién es? ¿Quién es Mariano Rivas? Mariano Rivas es un divulgador del Planetario. ¡Ah! Charlamos con él. Ahora lo acuerdo, sí, sí, sí. Claro. Y saben un montón, entonces por eso vamos a entrevistarlos y nos va a hablar de todos los astros misteriosos del universo. ¿Están listos? Sí, sí. Agenden. A ver. Están en vivo por Instagram a las 17 horas mañana. Y no se olviden que no es el único vivo que vamos a estar haciendo, ¿eh? De lunes a sábados, todos los días hay vivos a las 17 horas por el Instagram del Planetario. Yo estoy entrevistando a divulgadoras y divulgadores del Planetario, pero también hay otros vivos. Por ejemplo, hoy tuvimos un vivo muy especial con los padres de TAG y estuvo Analia, nuestra compañera, y también el jueves hay otra entrevista muy especial de nuestra astrónoma Natalia, que va a estar entrevistando a una de las chicas de Popper Stand Up. Así que es muy divertido todo lo que tenemos. Y también los domingos tenemos experimentos. Ah, ¿también? Ah, me encanta. Sí, así que estén atentos porque hay un montón de... ¿Qué tipos de experimentos, por ejemplo? A ver, porque tal vez para ver hay que preparar algún preparado, algún material que se necesite, pero claro. Sí, pero no se preocupen porque ustedes lo van a poder ver y si necesitan algún tipo de material va a quedar el video disponible para que después lo puedan volver a ver y lo puedan hacer al experimento. Claro, por ejemplo, vamos a estar armando un arcoiris. Va a ser muy interesante, así que estén atentos, ¿sí? Porque son todos experimentos referidos a la luz. Y también no se olviden que tenemos un montón de cosas por Spotify. Ah, mira, claro. Claro, ahora salieron las leyendas para dormir bajo las estrellas. Ay, me encanta. Ay, qué lindo eso. Martita, ¿y en los vivos los chicos te pueden hacer preguntas también para sacarse las dudas que tengan? Sí. Va a estar respondiendo las respuestas. Sí. Lo que vamos a hacer hoy, por ejemplo, es dejar en Instagram, en las historias, vamos a poner un lugarcito para que ustedes puedan dejar alguna pregunta que les gustaría hacer a Mariano, por ejemplo. Entonces, alguna pregunta interesante que ustedes dejen, yo mañana puedo preguntarle a Mariano como si fueran ustedes. Y también en el medio del vivo, ustedes vieron que pueden poner comentarios. Claro, claro. Está bueno, claro. Bueno, si yo llego a leer sus preguntas, también le puedo preguntar a Mariano. Además de las preguntas que yo voy a tener preparadas, porque ustedes saben que ahora yo soy medio famosa, entonces estoy entrevistando. Y además sos como medio periodista también, porque si haces preguntas y... Claro, claro. Y aparte es una investigación previa, además. Sí, sí, soy como ustedes. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que yo fui a visitar el programa, el Canal de la Ciudad, hace poco. Estuve con Daniel y, gracias a ustedes, me conocieron como periodista. Y les gustó lo que hizo, entonces el planetario ahora me tiene que... Ah, está yo. Claro. Sí, sí, muy bien. Bueno, entonces, la próxima cita es mañana, 5 de la tarde. A ver, en esta podemos ser flexibles y que arranca nuestro programa a las 5 de la tarde, pero pueden ir con vos justamente para repasar un poquitito, para conocer algunos detalles. Nosotros les prestamos también nuestra audiencia un ratito, ¿sí? Ah, buenísimo. Por favor, vengan un ratito con nosotros y después van a ver el programa del Canal de la Ciudad, claro. Exactamente. Y también va a quedar guardado, ¿eh? Por ejemplo, el vivo que hice el lunes con Sandra Costa quedó guardado, ¿sí? Ah, sí, se puede ver. Ah, bien. Hay que entrar y verlo, sí, sí, quedó guardado. Bueno, también podemos hacer la transmisión en duplex. Un día podemos hacerlo, exactamente. Es que divertido. Sería divertido, ¿o no? Sería bueno para indagar un poquitito más, ¿no es cierto? Algunas cositas que nosotros ya sabemos. Bueno, Martita, te mandamos un beso grande. Gracias. Seguramente hablaremos en otra oportunidad también. Y nos vas a contar muchas de las cosas que estuviste indagando del planetario y, bueno, de los inventos también o de los experimentos, ¿sí? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por recibirme. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros y acompañarnos. Y, bueno, esperamos que todos los chicos y las chicas puedan unirse a nosotros en estas vacaciones porque son unas vacaciones muy diferentes pero muy divertidas. Y tenemos un montón de actividades. Así que no se las pierden, ¿sí? Exactamente. Un besito enorme y muchísimas gracias. Beso grande, ¿eh, Marcita? Beso, Martita. Es una de las estrellas del planetario. Exactamente. Yo creo que es la estrella. Es la estrella. Es la estrella. Es la estrella del planetario, exactamente. Bueno, ¿nos vamos a ir a la pausa? Sí. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Vos sos curiosa también, Andrea, ¿no? Muy, como Martita. Vicky ni hablar. Sí, ellas, bueno, recordá que ellas se tiraban en el pasto mirando las estrellas en Bariloche. En la nieve. Y levantaba la cabeza. Levantaba la cabeza. Sí. No, ellas se tiraban. Levantaba la cabeza para mirar el cielo. A nosotros nos dijeron que se tiraba, derretía la nieve mirando las estrellas. Ah, bueno, bueno, bueno. Nosotros también. ¿No es cierto? Sí, claro. ¿Cuál era tu planeta preferido? ¿Cuál es tu planeta preferido? Júpiter. ¿Y yo? ¿André? Marte, sí. ¿Arte? ¿El tuyo? Plutón. Plutón, ¿no crees un planeta? ¿Qué? Interesante. ¿Qué te ríes? ¡Salí de arriba, no avisa! ¿Por qué Plutón no? No sé, porque Plutón siempre me sonó a nada, Plutón. ¿Por qué? A Pluto. No lo ninguno es a Plutón. ¡Hola, piquitos chiquititos! No, como ahí, como chiquitito. Pero Plutón tiene su cualidad. No, el Plutón no es el más grande, sí. No, bueno, pero digamos, es un planeta. Pero no es el más grande. No, pero el grande, ¿quién es? Sagitario. No, eso es... Aries. Eso es otra cosa. Saturno. Saturno con los anillos. Sagitario son los signos. Perdón, se te queda en el espacio. Sagitario. Saturno, quise decir. Quise decir Saturno. Es que... Ah, tengo los planetas cruzados. Es el problema. Es que te quedaste pensando en las estrellas, en el espacio. No, 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 no me las quieras arreglar porque... Yo sé lo que pasó. No tengo arreglo. No, quise decir Saturno. Yo sé lo que pasó. Te gustó un poco Martita. No, Martita es una nena. Ah, yo la veía muy grandocita. Ay, yo no. ¿Andrea? No me ponches. Parecida a Dora la Exploradora. No me ponches, dice. Bueno, nos vamos... Te digo porque vamos a terminar... Nos vamos con Sagitario. Vamos a terminar estrellados, ya te lo digo. Ya estamos estrellados. Bueno, nos vamos a la pausa. Exacto. No, pegamos la patinada. Y ya volvemos. ¡Andrea se muere!